El que te invita a la suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da, todo el afecto que me sabe A veces peca de verdad, pero es un cuñado que no duele Vivo por ella que me da, no alzaron mi realidad Vivo por ella que me da, no alzaron mi realidad Vivo por ella que me da, no alzaron mi realidad Estás negra que espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella que me da, no alzaron mi realidad Vivo por ella que me da, no alzaron mi realidad Cada día una conquista, la protagonista Es ella también Vivo por ella porque va, dando de siempre la de salida Porque la música es así, fiel y sincera, no por mi vida Vivo por ella, creñeta, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida la vivo, por ella también. Vivo por ella, créeme, por ella también. Vivo por ella, créeme, por ella también. Vivo por ella, créeme, por ella también. ¡Muchas gracias! Soy la hermana Ávila Sartín y somos los Misioneros. Venimos de todas las partes de hoy.